Música Hermano Puertas, ¿qué debo hacer si mi pareja me dejó y ya tiene hijos con otra pareja? Seguramente oraste, ayunaste, vigilaste, lloraste delante del Señor, pero aquella persona te dejó, se abrió, se fue. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? En 1 Corintios 7, versículo 15 dice, si el impío se aparta, que se aparte, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso.